saludos mi gente bienvenidos nuevamente a su canal conexión continuamos desde el teatro municipal de cali enrique buenaventura con este encuentro mundial de las culturas populares en esta ocasión podremos observar la muestra artística de la universidad sesmac representando al departamento de nariño disfrutemos de la elegancia de las danzas andinas no no ¡Gracias! 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 Bueno y espero hayan disfrutado de esta hermosa muestra de danzas andinas en el Encuentro Mundial de las Culturas Populares en la ciudad de Cali desde el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Recuerda que es muy importante apoyar este proyecto de difusión cultural siguiéndolo en las diferentes redes sociales. Recuerda también suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like y dejar tus comentarios para saber qué te ha parecido este video del día de hoy. Y no olvides compartirlo para llegar a muchas más personas en este mundo digital. Estar en conexión es estar con la cultura. Nos vemos la próxima en tu canal Conexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!